La música y que te venga para acá conmigo, ¿viste, Joa? Muchas gracias, Marcia. Joa, es un placer y vamos a tener este nuevo acá. Ya hemos escuchado cantar muchas cosas, diferencias en todos, muy complicados, de verdad. Y muy bonito, siempre interpretas muy bonito. Un artista muy completo que canta en inglés, que canta en español, bueno, siempre nos sorprende. Yo quisiera saber con qué nos va a sorprender el día de hoy. Bueno, vamos a cantar una, vamos a publicar una baradita, luego una comiesita. Claro que sí. Joa, ¿y de dónde eres? Véngale a la gente. ¿Vive en San José? Sí. Muchos años en Santana, en Puriscal. Ahora vives en San José. Claro, ahora lo tenemos cerquita y por eso podemos disfrutar de la música de Giovanni más seguido, ahora que saca, viviendo San José. Joa, ¿cuánto piensa la música? 12 años. ¿12 años? ¿Desde que empezaste a cantar o cantando profesionalmente? No, no, desde que empecé a cantar, desde que estaba en el vientre de animal, le cantaba. Claro, yo siento que lo traes. ¿De quién era esa pasión si lo traías desde pequeño? Bueno, no sé, seguro que mi mamá. ¿Tu papá cantaba? Porque mi papá es músico y cantaba también. Ah, ¿cantaba el tiempo pasado? Canta todavía. Ah, mira, perfecto. ¿Y si eres músico, tocas todo un instrumento también? Algo de guitarra, algo de teclado, pero lo que me ha gustado es cantar. ¿Sabes ya los instrumentos? Sí. Y bueno, si ya, y quien le abre la tienda. El otro, 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 el otro. Nos está sorprendiendo con su ingenio, con esta barbaridad. Que no es lo mismo, ahora, que ven en la página de YouTube, el voto de Galón, para que se esté metiendo. Listo, yo, el único es todo. Muchas gracias.